TV GAPE, el primer canal de noticias por internet. Pasamos ahora con la ciudad de Culiacán con una temperatura máxima de 25 grados centígrados y la mínima de 14 grados con el día mayormente soleado. Pasamos ahora a la parte norte de la República Mexicana con la ciudad de Reynosa con una temperatura máxima de 18 grados centígrados y una mínima de 12 grados con 0% de posibilidad de lluvias. Pasamos ahora con la ciudad de San Luis Potosí una temperatura máxima de 18 grados centígrados y la mínima de 10 grados con el día mayormente nublado. Pasamos ahora a la parte céntrica de la República Mexicana con la ciudad de Tepín una temperatura máxima de los 26 grados centígrados y la mínima de 14 grados con 10% de posibilidad de lluvias. Pasamos ahora con la ciudad de Acapulco para las leyes de Acapulco una temperatura máxima de 30 grados centígrados y la mínima de 25 grados con el día mayormente soleado. Un día perfecto para pasar un día en la playa y ya finalizando con la parte sur de la República Mexicana con la ciudad de Veracruz con una temperatura máxima de 20 grados centígrados y la mínima de 14 grados con 50% de posibilidad de lluvias para que tome las precauciones debidas. Y ya por último la ciudad de Tuxla una temperatura máxima de 23 grados centígrados y la mínima de 15 grados con ligeros chubascos. Bien esto fue todo por hoy amigos de Telegar, pues despido también a Karen Mendoza deseando que pases un excelente día. Nos vemos mañana, un besote, bye bye.